Hola, aquí estoy para mostrarles cómo entrar en una clase en vivo, cómo juntarse con una clase. Aquí hay mis equipos y una manera de entrar en la clase es hacer clic en el equipo y la parte del calendario aparece aquí mismo y solo tiene que hacer clic y va a aparecer join aquí. Join significa juntarse, va a participar en la clase de esta manera. Otra manera de hacerlo es en la parte izquierda de su pantalla, hay que hacer clic en calendar y aquí hay una lista de todas mis clases del día y también puede hacer clic y join. O si es en vivo en este momento mismo, que claro que es porque es una clase, hay una cosa que aparece aquí que dice join.